Y ya me quise de esperar si tuvieras vergüenza Voy a volar manteniendo los pies en la tierra Vengo a cantarte de frente sin agachar la cabeza Vas a tener que escucharme por más que te duela Más que los años duelen los daños Más que la pena los desengaños Me despido de ti, que me voy a vivir Ya no voy a fingir, ya no voy más de ti Ya no voy a seguir a las buenas y a las malas Ya no voy a poner al mal tiempo la cara Es mejor acabar traspasando el camino que arruinarme contigo No me voy a quedar a cerrar por derribo Siempre hubo gente con clase y clases de gente Sé que hay quien más te equivocas, que no se arrepienta, que pega, que mata, que miente Eso no es un desafío, yo te lo digo cantando Se lo tira a la basura para ir reciclando Ya no voy a seguir a las buenas y a las malas Ya no voy a poner al mal tiempo la cara Es mejor acabar traspasando el camino que arruinarme contigo No me voy a quedar a cerrar por derribo Ya no voy a seguir a las buenas y a las malas Ya no voy a poner al mal tiempo la cara Es mejor acabar traspasando el camino que arruinarme contigo No me voy a quedar a cerrar por derribo Porque no es de recibo Tanto tiempo perdido Y ahora me baja Y me abrazo contigo Y ahora me va a quedar a cerrar por derribo Y ahora me va a quedar a cerrar por derribo